El próximo 29 de octubre se realizarán elecciones territoriales en Colombia. Hoy traemos los temas fundamentales para la ciudad de Bucaramanga del área metropolitana de Bucaramanga. Santander y Bucaramanga saltaron al plano nacional con las elecciones de 2022 y sin embargo en la actualidad no está claro cuál va a ser el grupo político, el partido político o la fuerza política que va a ganar tanto la gobernación como la alcaldía. Y creo que de la experiencia de 2022 resalta la importancia que pueden tener estos departamentos o estos lugares que no han sido digamos tan considerados o tan mapeados en la dinámica política nacional como un espacio de disputa, un espacio de reorganización de fuerzas, de construcción de nuevos partidos y es algo a lo que hay que ponerle mucha atención. Bueno, hay un segundo tema que es un poco más local, mucho más centrado en la agenda política del departamento y de Bucaramanga y es el tema del área metropolitana. Bucaramanga o el área metropolitana de Bucaramanga tiene una particularidad y es que está compuesta por cuatro municipios los cuales en su mayoría digamos comparten un número parecido de población una serie de tareas conjuntas y en general digamos la habitabilidad del área está muy interconectada es decir, las personas viven en distintos municipios, ejercen sus derechos políticos en distintos municipios incluso el de vivienda o el de dormitorio y trabajan en distintos municipios pero digamos la falta de conexión entre las distintas administraciones genera digamos la pervivencia o la supervivencia de ciertos problemas políticos o falta de solución a ciertos problemas tales como la movilidad, el manejo de las basuras, que son digamos de interés para la región pero que se dificultan en la negociación entre distintas administraciones. La fragmentación de los partidos en el área metropolitana, en las principales alcaldías del área metropolitana en Bucaramanga y en Florida Blanca que son los municipios más habitados del área y que más recursos tienen, más administran tenemos un abanico de candidaturas impresionante más o menos para Bucaramanga aunque esto digamos puede cambiar en los últimos días de registro hay unas 14, 15 candidaturas lo mismo para Florida Blanca y en listas a consejos es aún más grande el número de listados, de coaliciones de grupos significativos de ciudadanos y esto creo que va a generar una serie de situaciones problemáticas la primera, que es muy posible que quien gane enfrente un gobierno dividido lo cual va a llevar a tener que establecer unas negociaciones muy complejas con sus consejos para construir gobernabilidad que es uno de los grandes problemas a nivel local es cómo se construye la gobernabilidad con el consejo, qué tan transparente es la construcción de esa coalición de gobierno y en un segundo lugar un poco la pérdida de espacios de representación para la ciudadanía ¿qué quiero decir esto con pérdida? que si tienes 15 opciones a la alcaldía y tienes 20 opciones o más para el consejo pues seguramente hasta la alcaldía solo entra una una de las de las fórmulas para consejo no entrarán todas, no entrarán las 20 sino entrarán unas poquitas entonces el resto de votos así sean mínimos van a quedar sin representación sin acceso a espacios políticos y eso a la larga puede ir generando digamos una desafección de la ciudadanía con los partidos porque no solo es que evalúen bien o mal el funcionamiento o el acceso al poder de los elegidos y elegidas sino que una parte de los votantes no va a tener ninguna representación y para peor si estas fuerzas son grupos significativos de ciudadanos o son partidos con una débil consolidación son fuerzas que van a desaparecer para la siguiente elección entonces eso va horadando digamos la cercanía o el apoyo que tenga la ciudadanía a los procesos electorales porque van a sentir que su voto se pierde y que esa conexión con los representantes elegidos está rota con los reinos y que la gente ¡Suscríbete!